Nos encontramos en el kilómetro 160 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, en el tramo sueco Villa Ahumada. Se está acercando a nosotros la caravana por la paz con justicia y dignidad, que desde el pasado 4 de junio arrancó del estado de Morelos y que ha pasado por varias ciudades de la República Mexicana, donde se han ido incorporando diferentes contingentes de la sociedad civil que coinciden en el repudio a la supuesta guerra de Calderón contra el narcotráfico y que ha cobrado más de 40 mil víctimas que por supuesto ni son del crimen organizado ni son del ejército, ya que si así fuera, las bajas serían tan considerables que habría acabado con los dos bandos. Y este no se ve en las calles, los muertos siguen. No, la lucha y la guerra en los hechos es contra la población civil, en particular contra los pobres, contra las mujeres y los jóvenes pobres, los que elegantemente son llamados los indispensables daños colaterales. Y con este nombre se oculta la identidad de las víctimas y se justifica la impunidad ante esta atrocidad, ante este crimen de lesa humanidad. Esta caravana está en su recta final, que será Ciudad Juárez, donde está el epicentro de toda esta violencia a nivel nacional, donde están documentados el mayor número de casos y donde los muertos se cuentan por miles. Ahí en Ciudad Juárez los espera otro contingente, esperamos que el mayor contingente de la sociedad civil indignados con esta violencia. Ahí se harán reflexiones, mesas de trabajo y se hará un recorrido por los principales puntos de la ciudad, especialmente Villas de Salbarcar, donde se cometió el asesinato de 15 jóvenes que estaban en una fiesta. Jóvenes estudiantes del Cebetis y universitarios. Después de ello se harán mesas de trabajos donde al final se concluirá con un pacto ciudadano de seis puntos básicos de exigencia al gobierno de Calderón para cambiar la estrategia de esta guerra y garantizar una paz con justicia y dignidad. Para el blog del taller de música popular El Cántaro, Irma Lucila Loya López.